mañana no te preocupes que ahora vamos a resolver eso vamos ahora voy ahora voy faltan 4 vamos allá no 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 8 8 venía versus yo vamos agresividad vamos vamos con todo exigele a eso vamos está grabando vamos exigele va sub 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 está presto 90 90 90 de mía chiquita muchachos tú no vas a sentir 8 grande grande chico chico